Hola chicos, espero que estén muy bien, nos encontramos nuevamente en una nueva clase. Bien, al comenzar la clase, ustedes tenían diferentes imágenes de animales que podían imprimirlas y recortarlas, o buscar en alguna revista, diario, dibujarlas a ustedes mismos, y clasificarlas, es decir, agruparlas por algunas características que tenían en común estos animales. Después les hice una pregunta que no tenían que responderla en el cuadernillo, sino que los iba a ayudar a observarlo con mayor detenimiento a cada uno de estos animales. Por ejemplo, si ustedes sabían si esos animalitos nadan, qué partes del cuerpo utilizaban para nadar, o si podían volar, qué partes del cuerpo utilizaban para hacerlo, si no podían volar, por qué no podían hacerlo, lo mismo si podían caminar o reptar. Ahora, quiero que observen en la pantalla, les voy a compartir, acá estamos, bien, dice, dime por dónde anda. Nosotros sabemos que los animales se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos, para reproducirse, o para huir de otros animales o de las personas. Y que sus cuerpos están adaptados, es decir, tienen características que los ayudan a desplazarse en el ambiente donde viven. Por ejemplo, observemos acá, animales en el agua. A ver, ¿qué tienen en común estos animales? Observamos que todos estos animales se están desplazando por el agua. Pero, ¿todos estos animales siempre están en el agua? ¿Siempre viven en el agua? Observemos, ¿qué formas tienen su cuerpo? Observemos en la tortuga, cuál es la forma, o en la foca, en la rana. Acá tenemos un escarabajo acuático, o el pato. ¿Qué forma tienen su cuerpo para poder desplazarse en este ambiente? ¿Cómo son sus extremidades? ¿O qué partes del cuerpo utilizan para poder nadar? Observen atentamente. Estos animalitos, como podemos observar, se desplazan en el ambiente acuático. En los ambientes acuáticos hay muchos animalitos que viven en el agua toda su vida. Por ejemplo, otro, en cambio, entra en el agua para alimentarse o reproducirse, como las ranas. Las extremidades planas son parecidas a las aletas. Los cuerpos alargados y las patas con dedos unidos entre sí, son algunas de estas adaptaciones que los animalitos usan para poder desplazarse en el ambiente acuático. Pero no solo los animalitos se desplazan en el ambiente acuático, también hay animalitos que se desplazan en la tierra y en el aire. Vamos a observar cada uno de estos animalitos. Acá tenemos una babosa que no tiene extremidades, sino que este animalito se arrastra por el suelo, es decir, repta. Utiliza su cuerpo para trasladarse, para desplazarse de un lado a otro. Acá tenemos un guepardo que utiliza sus patas para desplazarse de un lugar a otro. Lo mismo sucede con este cordero. Y acá tenemos una mosca y un ave. Estos dos animalitos se desplazan por el aire y utilizan sus alas. Entonces dice, los animales de ambientes aeroterrestres utilizan sus patas, alas u otras partes del cuerpo para caminar, correr, saltar, reptar o volar. La mayoría de las aves tienen el cuerpo alargado, huesos bien livianos y fuertes músculos para poder mover sus alas. También pueden volar, por ejemplo, los murciélagos y muchos insectos. Entonces, los animalitos se desplazan de un lugar a otro y su cuerpo está adaptado para desplazarse en los diferentes ambientes. Está el ambiente acuático y el ambiente aeroterrestre. Los animalitos de ambiente acuático se desplazan por el agua en busca de comida, para reproducirse o para vivir, en el caso de los peces. Y su cuerpo está adaptado para desplazarse por ese ambiente. Y los animalitos de tierra y de aire también utilizan sus extremidades para desplazarse por esos ambientes. Y pueden utilizar su cuerpo, en el caso de la bosa o de la serpiente, para reptar. Sus patas o sus alas, en el caso de las aves y de algunos insectos, para volar. Les mando un beso gigante y continúen con la actividad del cuadernillo. Un beso. 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 Un beso.